¡Colombia! 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 Me enamoro un piano, me sigo un saxo, me sigo un clarín, y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí, y yo soy la copia, la ambra coqueta, bailo feliz, y yo soy la copia, la ambra coqueta, bailo feliz. ¡Ey! ¡Llegó el team Maluma! ¡Camínalo! ¡Oye, Maluma! ¡A vosquí! ¡All right! Soy colombiano, llevo la cumbia en la sangre, y a mi Colombia le canso. Soy colombiano, en mi costa caribe, con el sabor africano. Soy colombiano, pregonando en la bosquí, con mis amigas cantando. Soy colombiano, orgulloso de Colombia, en Medellín yo nací. Soy colombiano, yo le canto a la montaña, a la sabana y al llano. Soy colombiano, y esto, se acabó. Soy colombiano. Soy colombiano. ¡Lo máximo! ¡Bravo, chicos! Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Por unirse a colombiano! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Guau, guau, guau y chau! ¡Guau, guau! ¡Esta es la voz! ¡Gracias!